La presencia de tu cuerpo en mi cuarto sabe bien La madera de las vigas de esta casa escurre miel No hay oxígeno que aguante el calor de esta combustión Cuando hay dos cuerpos en celo compartiendo habitación No hablemos del amor, no hablemos por favor Quédate quieto un momento, quiero escuchar tu corazón No hablemos del dolor, no hablemos por favor Que en el arrullo de tus brazos se vuelve inútil la razón La materia que construye nuestros cuerpos y el espacio alrededor Es la misma que nació cuando esta tierra se fundió No hay oxígeno que aguante el fuego de esta combustión Cuando instintivamente va aumentando la fricción No hablemos del amor, no hablemos por favor Quédate quieto un momento, quiero escuchar tu corazón No hablemos del dolor, no hablemos por favor Que en el arrullo de tus brazos se vuelve inútil la razón No hablemos del amor, no hablemos por favor Quédate quieto un momento, quiero escuchar tu corazón Corazón, no hablemos del dolor, no hablemos por favor Que en el arrullo de tus brazos y en el calor de tus abrazos Se difumina la razón 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 Gracias.